Bienvenidos a cinsubtítulos.zip. Mi nombre es Aji Tursi. Hoy les vamos a estar recomendando Nacido para morir, que es una peli dirigida por Andrés Borghi. Cuenta las aventuras de Marcelo Riesgo, un agente antiterrorista que se tiene que enfrentar a un villano mega malo, quien se apodera de un combustible que le puede hacer mucho mucho daño a la humanidad. La peli se llevó un montón de premios cuando pasó por el festival Buenos Aires Rojo Sangre. Tiene una música zarpada, tiene unos efectos visuales que están muy por encima de lo que estamos acostumbrados a ver en producciones independientes y es la secuela de Bailando con el peligro, que es una peli mucho más amateur que había hecho Andrés con gran parte de los actores hace muchos años cuando eran más jóvenes. Está disponible en el canal de él, aquí les vamos a dejar el link y nos vemos la próxima.